Dado esta situación de no convocatoria por el lado del Ministerio de Educación, para rever o por lo menos analizar y saber cuál va a ser el rumbo dentro de la situación que estamos padeciendo, me animo a decir, porque la verdad tenemos más de mil compañeros precarizados, cuando digo precarizados digo monotributistas, digo salarios de 7.200 pesos por mes, imposibles para poder vivir, se parece más a un plan, pero además esto afecta básicamente también, no es un tema menor, porque no aportan a la caja de jubilaciones, por lo menos no a la caja provincial, por lo tanto desfinancian la caja, porque para que exista un jubilado tiene que existir una cantidad de activos que están aportando. Y este fenómeno se ve boicoteado de esta manera, así que no solamente son salarios de hambre, porque 7.200 pesos es eso, sino que a su vez lo que hace es apunta, fortifica un vaciamiento de la caja de los trabajadores estatales. con la caja de la caja, y estaa es una caja de no. es una caja de derechos, aunque no le ahí está apuntando, Gracias.